Hola gente de Roblox, ¿cómo están? Yo soy Pierrot y aquí estamos haciendo un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos con Juegahora de Entro, Intro. Bueno, aquí estamos con Juegahora jugando Murder Mystery, que es el original, no me la creo. ¿Quién invitó a Pierrot? Eh, sorry. Entré solo. Le vamos a decir sorry. No lo voy a perseguir porque a él no le gusta ser fastidiado, pero bueno, no me vendría mal una foto. Quiero ver, quiero ver, que me toca, que me toca, que me toca. Inocente, bueno, no importa. No importa, no importa. Me parece que era el de... Va, a ver. Ah, sumaré. ¡No! ¡No, David! ¡No! ¡No, no! ¡No, David! ¡Lo despidió! ¡No! ¡No, David! ¡Es Vagan! ¡Lo despidió! ¡Es Vagan! ¡Lo despidió al pobre Juegahora! ¡No! A ver, ¿dónde está la pistola? ¿Dónde está? ¡Ah, sumaré! Este es un... ¡Uy! Este es un campero, le dio a la cámara. Le dio a la cámara. Así que, bueno, vamos yendo. Él tiene la pistola, así que, bueno. Es el Dac, es el Dac, es el Dac, es el Dac. Es el Dake. Es el Dake de Fax. Ahí está el Meg. No, el problema gordo. No, Meg, no. ¡Uy! No, es que lo mató, lo mató. Lo mató. Lo mató, wey. Es inocente, Dios mío. Inocente, me toca ser inocente. Bueno. Estoy inocente. Aquí está el Giroblox, que la verdad no desconfía de mí el mail. Está caminando el mail. ¿Es el Dac? ¿O es el juego ahora? ¿Es el juego ahora? Imagínense que sea el juego ahora. Imagínense el mail. ¡No! ¡No! ¡Mata al Dac! ¡Mata! ¡Oh! Tremendo. Tremendo headshot. Tremendo headshot. Celebración, celebración. Celebración. ¡Mate al Dac! ¡Mate al Dac! El David se puso furioso. ¡Ah! Me toca. Me toca, chicos. Me toca. Voy a hacer esto. Voy a matar a toditos, pero menos al jugador. Así que... Vamos allá. No quiero buscarlo. Quiero buscarlo. ¡Ah! Pobre Dac. Se puso furioso. Se puso furioso Dac. Es el sheriff. Si es el sheriff, yo estoy frito ya. Porque él me va a querer matar por matar. ¿Dónde están? El Dac me puede empatar la partida. ¡Eh! ¡Eh! Ya no la haces. Ya no la haces. Ya no la haces. Ya la... ¡Uy! ¿Era uno contra uno? Ah, bueno. Pobrecito. ¡No, güey! El superclásico. El superclásico. No puede ser, güey. No, gente. Acá me juego todo. Acá me juego todo. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Me tocó ser sheriff. Estoy condenado. Mátalo, piro. Mátalo al juego ahora. Al conejito que te bloqueó. Al conejito. ¡Ay! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Dónde estás, conejo? Conejo furioso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá te estoy esperando, Cousita. Acá te estoy esperando. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere. Muere. Acá me la esquivo. Ya estoy contenta. ¡Ay! ¡Tremendo headshot! ¡Tremendo headshot! ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Lo maté! ¡Tremendo headshot! ¡Wow! ¿Son los mismos? A ver. No. No son. Que me toca. Que me toca. Inocente. Genial. Yo sigo al ídolo. Yo lo sigo, men. Yo lo sigo. ¿Dónde va? Yo voy. No me lo haces. ¡Ah! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron al de hecho! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no fui, güey. ¿Y el juego ahora? No. ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! Es el... No, es el... Es el juego ahora. Es el juega. Es el juega. Es el juega. Es el juega. Alan, ¿qué pendeja ves este? No, es ese. No, no, men. Es el juega. Uno contra uno. Pierrot. Ahora, conejo asesino. Él es... Él es... Tú... Tú mataste a mi ídolo. Tú lo mataste, güey. Tú lo mataste. ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me tienes miedo, eh? ¿Me tienes miedo? ¿En serio? ¿Me tienes miedo, eh? Ah, grande, Pierrot. ¿Me tienes miedo, eh? ¿Me tienes miedo, eh? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo, eh? ¿Eh? No sé, vale, güey. Ya, men, tranquilo. Bien jugado. Será para tu próximo. Esta va a ser la última partida. Porque la verdad, yo ya me voy a dormir. Así que elige el master, men. Elige el master. El desarrollo de la experiencia. El desarrollo ha cerrado temporalmente. Y bueno, chicos. Eso es todo por el video. Yo me despido. Yo soy Pierrot. ¡Adiós! El marido de la vida. ¡Gracias! El marido de la vida. El marido de la vida. ¡Gracias! El marido de la vida. ¡Eso es todo por el video! ¡Gracias! Lo de la vida. Gracias.